esperemos que las conexiones funcionen bien a pesar de que tenemos como les decía un fin de año bastante movido y estamos exigiendo bastante la tecnología así que bueno que podamos tener un buen intercambio bueno, primero que nada agradecerles a las cinco expositoras que hoy nos acompañan voy a nombrarlas por el orden en que están presentando y contándonos desde sus lugares de trabajo qué es lo que hacen vamos a tener en primer lugar a Victoria Cancela Victoria es socióloga y se desempeña como coordinadora del Observatorio de Tecnologías de la Información de CUT que CUTI es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información la actividad de Victoria implica todo lo que tiene que ver con la generación y difusión de conocimiento acerca de nuestro sector de TI luego vamos a tener la presentación de Sofía Sofía de Pons que es ingeniera ella se desempeña hace siete años en una empresa que se llama Juniper Networks en el área de ingeniería de pre-venta para Sudamérica y diseña junto a los clientes corporativos la solución de infraestructura de redes que mejor se adapte a las necesidades de esos clientes en tercer lugar vamos a tener la ingeniera Evelyn Antón que se desempeña en UTE UTE es la empresa estatal Usinas y Transmisión Eléctrica del Estado ella se desempeña en este organismo entonces en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación como subgerente del Departamento de Seguridad de la Información y la actividad de Evelyn consta de muchas tareas vinculadas con la planificación la coordinación de la implementación de controles de seguridad para las aplicaciones y los servicios que ofrece los servicios de tecnología que brinda justamente esta empresa en cuarto lugar vamos a tener Ana María Ana María Rodríguez ella es la responsable del área de TI de sistemas de la empresa Telefónica Móviles del Uruguay ella hace tiempo que está en esta empresa tiene una experiencia muy vasta y lidera un equipo de 25 personas con la responsabilidad sobre el sistema central de gestión de la empresa y el apoyo a la transformación de la empresa en la mejora de sus canales digitales y finalmente nuestra quinta expositora en el día de hoy es la doctora Flavia Oladán Flavia es abogada y se desempeña como asesora jurídica para el desarrollo del gobierno de gestión electrónica y sociedad de la información AGESIC así que bueno vamos a tener preguntas que ustedes van a estar haciendo llegar a través del chat a las que estamos como co-anfitrionas Gabriela Villalba es nuestra analista de carrera de la sede de FRAI Ventos que también nos acompaña esta mañana y ella nos va a estar ayudando a direccionar las consultas que ustedes puedan tener ahí las responderemos trataremos de responderlas en esta jornada y las que no se puedan responder nos quedarán para poder procesarlas internamente y eventualmente plantearnos una continuación de este de este coloquio reitero lo que se decía en la presentación esto es un una esto es una un un intercambio desde los lugares de trabajo de estas cinco mujeres en el sector TI ¿verdad? este de sus impresiones personales de las cosas que ven que vislumbran que visualizan que nos depararán el 2023 en cuanto a tecnologías de información ese es el punto de vista donde tenemos que tomar estas cuestiones son opiniones personales que nacen justamente de su de su experiencia y de su conocimiento que tienen en las organizaciones en las que en las que trabaja así que bueno dicho esto vamos a darle paso a a Victoria este que todas tienen una pequeña presentación a modo a modo de ida justamente para ayudarnos en esto pero para todas ellas la pregunta disparadora va a ser justamente el título de esta charla es qué nos deparará el 2023 en lo que es tecnologías de la información así que Vicky todo tuyo cuando quieras compartir comenzamos bueno muchas gracias voy a compartir pantalla ahí están viendo la presentación sí perfecto bueno bueno buenos días para todos y todas en principio bueno gracias a Autek por la invitación a participar es un gusto compartir bueno este espacio con todas con Sofía con Evelyn con Ana María con Flavia con Mónica y Gabriela y bueno y todas las personas que se conectaron ahora bueno mi intervención parte más que nada desde mi lugar como decía Mónica como coordinadora del observatorio TI de CUTI en el que básicamente a lo que nos dedicamos es a realizar estudios sobre el sector de las tecnologías de la información si bien es con foco en Uruguay claramente es en un contexto de desarrollo de esta industria a nivel global la pregunta en sí de qué nos deparará el 2023 en realidad para el sector es bien desafiante debido principalmente al dinamismo que tiene el sector es muy difícil establecer con certeza qué nos depara el 2023 no solo en Uruguay sino que incluso los reportes de consultoras de consultoras internacionales son cautelosos respecto a esta pregunta sin embargo hay algunas tendencias que se han observado y algunas afirmaciones razonables que se pueden hacer bien sobre todo es inevitable no mencionar a la pandemia en realidad la pandemia justamente lo que hizo fue que los procesos de digitalización atravesaran diversos sectores son procesos de digitalización que en realidad se acentúan con la llegada de la pandemia pero que ya venían desarrollándose desde antes y que bueno por tanto ante una aparente salida de la pandemia llegaron para quedarse algunos de los sectores que se han visto atravesados por estos procesos de digitalización son entre ellos bueno lo que es la salud sabemos entre otras cosas del desarrollo de todo lo que es por ejemplo la telemedicina el e-commerce la pandemia lo que hizo fue traer cambios importantes en los hábitos de consumo de las personas y las empresas lo que hacen bueno es buscar mejorar por decirlo de alguna manera las experiencias de compra de los clientes incorporando ya sea realidad virtual realidad aumentada los chatbots nuevos métodos de pagos y bueno también lo que tiene que ver con la logística todo incorporando tecnología estoy segura que acá muchos y muchas de ustedes seguramente han realizado alguna compra en algún momento en este último tiempo y saben de lo que les estoy hablando también el sector de las finanzas se ha visto atravesado hay una importante digitalización de los procesos en este sector esto es básicamente la eliminación de algunas de lo que son las sucursales físicas la incorporación de medios de pago sin contacto el uso de las criptomonedas como medios de pago un mayor uso de datos para la toma de decisiones por ejemplo y también incorporación por ejemplo de lo que es la inteligencia artificial en los procesos de negocio ni que hablar la educación por supuesto entre otros y en realidad esta transversalidad lo que implica es una mayor y más diversa aplicación de las tecnologías lo que genera un gran optimismo entre los profesionales del sector y entre los empresarios esto ya es una buena noticia para el 2023 se continúa lo que es una línea de sociedad basada en datos seguro Flavia puede aportar mucho más que yo en este sentido pero bueno la gestión de datos implica el rol de profesionales de las tecnologías profesionales que sepan procesar datos pero también otros por ejemplo que sepan sobre ciberseguridad pero también implica perfiles que no necesariamente son estrictamente tecnológicos sino jurídicos por ejemplo ya que la gestión de datos conlleva un gran desafío de regulación o bien perfiles con capacidad de interpretar y darle sentido a esos datos ¿verdad? o sea bueno en el ámbito público como en el privado para lo que es la toma de decisiones y por eso también hay que tener conocimientos de traín la tecnología se ha instalado también en la gestión de los espacios de trabajo virtuales sabemos que con la pandemia también se ha se ha desarrollado muchísimo la modalidad de teletrabajo esto también debe complementarse mucho con un trabajo muy fuerte en temas de ciberseguridad pero también de otras formaciones ¿no? por ejemplo todo lo que tiene que ver con recursos humanos con comunicación institucional y bueno por último el software dadas las características de la industria uruguaya que es bien tiene un marcado perfil de orientación exportadora de software nosotros la semana pasada publicamos un nuevo una nueva edición de la impuesta anual y se pudo ver que la venta de software en 2021 creció hacia otros países un 12% pero también creció la venta de software en el mercado interno un 5% por lo que el desarrollo de software aparentemente continúa siendo una tendencia creciente hacia el 2023 en síntesis la aceleración de los procesos de digitalización estos mencionados inicialmente requieren de talento tanto tecnológico pero también de diversas formaciones no solamente perfiles tecnológicos de hecho en Uruguay a partir del monitor laboral que realizamos en el observatorio junto a la consultora Advice pudimos observar que uno de cada cinco llamados de los portales de búsqueda de empleo provino del sector de las tecnologías y fue el sector que más llamados proporcionó esto es en un periodo de un año entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 también la cuarta casi la cuarta parte como allí dice el 22% de los llamados provenientes de empresas de tecnología estamos hablando de unos 1800 y poquitos de llamados solicitaron más de 170 perfiles no TI esto es de diversas formaciones especialmente lo que tiene que ver con el área de recursos humanos por ejemplo las finanzas y el marketing y bueno claramente las otras tres cuartas partes si fueron llamados para perfiles TI especialmente desarrolladores analistas y arquitectos de software aunque bueno como es conocido públicamente el sector tiene demanda insatisfecha de talento y para subsanarlo es vital la formación que es otro desafío identificado para 2023 desde CUTI bueno se trabaja fuertemente en lo que son líneas de acción en este sentido en especial tenemos el área de formación que articula con diferentes actores educativos tenemos mucho vínculo con diversas instituciones siempre destacamos la importancia de la presencia de UTEC en diversos puntos del país como actor clave para la formación en tecnología justamente una de las líneas de trabajo del sector en el sentido de trabajo de la cámara guarda relación con una mayor distribución territorial del sector justamente la semana pasada tuvimos reunión de directiva de la cámara en la sede de San José de UTEC y en ese marco tuvimos una jornada para explorar sinergias con diferentes actores locales que fue un gusto la verdad visitarlos y bueno desde la observatoria realizamos anualmente un estudio sobre los datos del anuario estadístico del Ministerio de Educación y Cultura que se llama como dice Sheila Slay formación académica en TIC y bueno justamente el último informe reporta estos datos de alrededor de 4.000 nuevos ingresos en la formación de perfiles vinculados a tecnologías y aproximadamente mil egresos y justamente uno de los desafíos que hablábamos de formación y que por eso destacamos tanto a UTEC es que en Montevideo tenemos el 68% de la educación técnica el 81% de la educación de grado y el 97% de la de la de posgrado lo que implica otro desafío de abrir más oferta por parte del sistema educativo en diversos puntos del país para que personas de diferentes lugares tengan acceso y no necesariamente deban alejarse de su lugar de residencia para estudiar esto tiene un correlato también bastante importante a nivel de empleo en tanto muchas empresas de tecnología se encuentran hoy contratando talento en todo el país bajo el mismo esquema que las personas no deban alejarse de su lugar de residencia para trabajar por último un desafío que se presenta vinculado también a los de formación es la participación de las mujeres en el sector a nivel de formación si uno observa la formación terciaria en general sabemos que en la mayoría de las áreas de formación se encuentra una feminización bastante importante bueno si uno hace esta selección que hacemos nosotros de los datos del anuario estadístico lo que ocurre es completamente lo inverso en la formación vinculada a perfiles tecnológicos se observa una menor presencia de mujeres digamos una relación entre 23 77 y 35 65 a favor de los hombres dependiendo del nivel allí como se ve a mayor nivel de educación digamos cuanto más se tiende al posgrado más se reduce esta brecha pero es una brecha que persiste sin embargo menor presencia a las mujeres vivos que no significa menor éxito si se analiza mujeres y varones por separado se observa un nivel de egreso mayor por parte de las mujeres esto es un poco para hacerle frente a algunos mitos y construcciones sociales que alejan a las mujeres de las carreras vinculadas a las tecnologías además esta brecha también tiene su correlato luego en lo que es el empleo justamente en la encuesta anual pudimos ver gratamente que la brecha de género en el empleo se redujo de 2020 a 2021 de forma sensible mientras en 2020 la relación fue 72-28 a favor de los hombres en 2021 se registró una relación de 34-66 todo esto sumado al trabajo que hace todo el año tenemos en CUTI la comisión de género que trabaja todo el año en conjunto con los socios esto indica una mayor perspectiva de participación femenina para 2023 y bueno en síntesis para no seguir quitándoles demasiado tiempo el 2023 considero que se presenta para el sector de las tecnologías de la información con optimismo debido a la tendencia de crecimiento observada en el último tiempo y la transversalidad de los procesos de digitalización en diversos sectores también se presenta con algunas certezas como la demanda de diversas formaciones que eso es también una buena noticia el teletrabajo y por último con múltiples desafíos también especialmente en términos de continuar acortando la brecha de género visibilizando las mujeres que están y de continuar en la búsqueda de talento apoyado por más formación en todo el territorio nacional Buenísimo Vicky muchas gracias bueno por suerte en cuanto al trabajo con género venimos trabajando bastante bien creo que esos números sin duda que están mejorando yo tendría una preguntita que es mientras estabas hablando del escenario es vinculado con el tema de la región o sea nosotros a nivel de región nos parecemos en los problemas que tenemos a la región más cercana Argentina Brasil Chile o tenemos problemas más o menos comunes o nos diferenciamos en otro tipo de problemas más o menos a nivel general en realidad hay tendencias que son globales por eso mencionaba al principio que los estudios que hacemos nosotros lo hacemos con foco en Uruguay pero también prestamos atención a lo que sucede en el resto de los lugares increíblemente tenemos tenemos muchas similitudes pero en Uruguay lo que se ve es que se hace mucho trabajo tanto desde las instituciones educativas la cámara también hace mucho trabajo para quizás poder despegarse de alguna manera de estos temas por ejemplo en temas de género vemos que hay una tendencia a la mejora respecto a la región y en cuanto también a la formación también tenemos muy buenos indicadores digamos de lo que tiene que ver con profesionales de las tecnologías por cada 10.000 personas Uruguay se encuentra mejor posicionado en varios indicadores respecto a la región buenísimo excelente muchísimas gracias Vicky seguimos con Sofía ¿sí? Sofía que proviene del sector privado de una empresa que tengo entendido Sofía también tiene vinculación con la región Ananda Sí sin duda esta empresa donde yo trabajo es un fabricante de infraestructura de redes y bueno como bien decías lo que voy a comentar por acá es básicamente de mi experiencia personal de cómo de cómo se ha vivido este último año y lo que lo que pensamos que se viene para el año próximo a ver por acá si podemos compartir bueno cuando empezamos a hablar de qué cómo se venía el año que viene francamente lo primero que viene a la mente fue desafíos ¿cuál es el principal desafío para el año que viene? y yo creo que viene muy de la mano el principal desafío de este y fue la escasez de semiconductores a ver ¿qué son los semiconductores? los semiconductores el semiconductor es un material que dependiendo de cómo de las condiciones de las que esté puede o no conducir la corriente eléctrica y entonces ese material es el que compone esos chips ahí en la imagen se ve clarito con eso lo asociamos todos de qué estamos hablando ¿y por qué? ¿esto es un problema? bueno básicamente hay escasez y como todo o como la gran mayoría de las cosas como ya me fue adelantando Victoria la pandemia trajo cambios y la pandemia trajo cambios en todo sentido y a todo nivel y esta no fue la excepción si bien la escasez no se trata por las dudas la escasez no se trata de ese material que es el semiconductor sino realmente de los chips y es un fenómeno multicausaje a ver pandemia empiezan los confinamientos todo esto se produce principalmente en Asia en Asia hubo confinamientos fuertes con eso bajó la producción aumentó el consumo aumentó el consumo de la electrónica de consumo del home office del ocio vinculado a lo tecnológico y bueno y con eso baja la producción aumenta el consumo problema crisis pero esa crisis que nosotros pensamos que inicialmente se pensó que iba a ser algo temporal se ha prolongado muchísimo en el tiempo esto de alguna forma se a ver si bien la pandemia yo creo que la pandemia aceleró este proceso pero lo que en realidad interpretamos es que no se pudo leer a tiempo no se pudo prever a tiempo estos cambios y bueno y eso produce que hoy tengamos la situación en la que estamos hay algunas acá nada solo a modo de anécdota digamos cuando empezó la pandemia las fábricas esto si alguien estuvo por comprar un auto cero kilómetro o compró un auto cero kilómetro al último tiempo se llevó capaz se llevó una sorpresa y es que ese auto que antes capaz que a reventar en un mes lo tenía en la puerta de su casa ahora le puede llevar tres meses cuatro meses o incluso más se dice que un poco lo que pasó fue que las fábricas la industria automotriz cuando vino la pandemia bajó quitó sus pedidos de chipset y cuando los quisieron volver a poner porque esto la industria se recuperó antes de lo previsto quedaron para el final de la cola cambió la línea de producción y quedaron para el final de la cola y bueno y eso produce estas demoras hay una cosita adicional y es que estos dispositivos se producen principalmente en Asia o sea hay un gran oligopolio en realidad si ven por acá nada lo único que importa o lo que quiero resaltar de esto es que esto hay que tener un buen conocimiento geográfico para identificar que esto es Asia esto que está por acá es China y la gran mayoría en realidad se produce en Taiwán eso provoca o incide de alguna manera todas las cuestiones toda la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos Taiwán si es China o si no es China etcétera o sea hay muchos intereses en el medio y eso también afecta esta disponibilidad o de hecho escasez que tenemos hoy bueno yo les comentaba que la industria automotriz por ejemplo puso sus pedidos los retiró y cuando los fue volver a poner quedó como al final de la cola y eso es porque la mayoría de las industrias utilizamos estos estos dispositivos pero a nivel de impacto en ganancia en ingreso tenemos lo que tiene que ver con computación lo que tiene que ver con dispositivos wireless electrónica de consumo la industria automotriz industrial y por último acá tenemos comunicaciones e infraestructura eso les puede dar una pauta de que cuando el fabricante que son pocos que están muy concentrados tiene que decidir qué es lo que va a producir primero o en qué orden qué foco le va a dar a esto bueno quedamos un poquito mal parados digamos ¿y por qué estamos hablando de esto acá y por qué estoy hablando de esto hoy? porque esto genera un impacto antes de la pandemia si íbamos a ordenar un equipo si iban cualquiera de ustedes que fuera a comprar un switch un router un firewall cualquier dispositivo de infraestructura posiblemente cuatro semanas seis semanas dependiendo del fabricante que lo fuera a producir pero ahora estos chipsets se empiezan a entregar a las 28 semanas eso quiere decir imaginen ustedes cualquier componente de estos cuasi milimétrico tarda mínimamente 28 semanas en ser entregado esto es lo más básico pueden ser 40 semanas o más o sea 28 semanas estamos hablando de 7 meses para ponerlo en un número más tangible en algo que podamos interpretar o 40 semanas para algo más básico algo un poquitito más bueno para un semiconductor básico pero ese sería el promedio e incluso hasta 52 semanas o más es decir un año desde que se pide un chip de alto nivel un chip high end hasta que se puede entregar y eso es un componente mínimo de los que lleva un equipo de infraestructura entonces yo no quiero ir para ahí quiero ir para acá qué es lo que sucede realmente porque hasta ahí es todo un mundo muy abstracto ¿no? pero a nosotros ¿cómo nos impacta esto a nosotros? se dispararon los tiempos de entrega pero se dispararon rotundamente lo que antes hablábamos de 4 semanas 6 semanas uy 6 semanas lo que tarda la importación y ahora estamos hablando de 200 días 300 días prácticamente un año y he visto tiempos más disparados todavía eso o sea eso a nivel cotidiano eso es lo que de alguna manera me rodea realmente por otro lado la fábrica cuando va a hacer un lanzamiento se lo piensa bien se posponen esos nuevos lanzamientos algunos productos se adelanta la obsolescencia porque en realidad es un producto que está bien que funciona bien que estaría en condiciones de seguir adelante pero ¿qué pasa? es muy difícil seguirlo produciendo entonces eso se adelanta y por último antes cuando bueno cuando yo empecé a trabajar acá la condición era hagamos el mejor la mejor propuesta técnica para estos requerimientos para este cliente y ahora el tiempo de entrega se convirtió en un requerimiento más no es un requerimiento técnico pero es un requerimiento que tenemos que tener súper presente esto empieza en qué necesitas y termina en cuándo lo tenés que desplegar porque si no no llegamos a ninguna parte esto es un cambio fuerte bueno bien y ante esta situación ¿qué acciones se están tomando? a ver a nivel global a nivel internacional se están tomando muchísimas medidas estos datos están súper actualizados justo recientemente en la última semana salieron un montón de anuncios en ese sentido TSMC es la empresa la que tiene la mayor porción del mercado que es esa empresa que está que es de Taiwán está haciendo inversiones para construir una planta en Arizona en Estados Unidos Estados Unidos quiere lograr la independencia de Asia para la fabricación de estos dispositivos está proyectada hasta el 2024 una inversión de 500 mil millones de dólares en este tipo de empresas en este tipo de fábrica eso es hacia el 2024 y bueno y aquí están la cantidad de empresas que se han ido construyendo la cantidad de fábricas pero ¿qué pasa? estas fábricas o sea el proceso es súper complejo no es un proceso sencillo no es una fábrica tan sencilla el proceso es muy complejo y aparte hasta que esa fábrica logra una velocidad crucero de producción digamos tarda más de un año incluso entonces bueno si bien hay acciones que se están tomando desafortunadamente empezamos tarde esa es mi lectura acá y entonces dicho todo eso algunos algunos tips o algunas recomendaciones que me gustaría darles la primera y más importante sé que es muy difícil pero empecemos con tiempo planifiquemos porque si no si no planificamos si es algo que sale como uy dentro de tres meses vamos a lo vamos a hacer con los dispositivos que consigamos que posiblemente que quizá que sean o no los que nosotros necesitamos tiene más que ver con lo que vamos a poder alcanzar que con lo que si es realmente lo que nosotros necesitamos o no eso por un lado cuanto más antelación mejor y por otro lado y esto lo digo con propiedad digamos es estén cerca estén cerca si hacen un pedido si hacen una compra si lo que sea manténganse cerca porque porque la la lucha digamos por esos dispositivos es muy fuerte entonces bueno como para no quedar atrás en la cadena solo una cosita más y es porque a todo esto estamos acá para hablar del 2023 y yo les conté de un problema que ya existe el problema es que esa situación que ya existe se va a prolongar durante 2023 sin duda lo dicen los grandes lo dicen los fabricantes más conocidos desde Cisco digamos que capaz que es más el más conocido en esta rama estiman que por lo menos sin duda el primer semestre del 2023 y muy probablemente el segundo semestre todavía tengamos coletazos y esto se espera que hacia el 2024 tengamos un poquito más de de volver a una normalidad bueno eso es lo que yo les quería contar hoy no sé si hay alguna pregunta si podemos ver un comentario de las las expositoras si vemos la consulta no a ver a mí cuando estaba hablando obviamente que lo que se sucede es como un tema no técnico como fue la pandemia una cuestión sanitaria eso fue lo que vos contabas fue desatando un montón de cosas que ahora nos están afectando entonces simplemente el hecho de eso digamos de esa globalización que tenemos con los temas áreas que no pensaban disparan cosas que impactan en lo que nosotros hacemos y también esa mirada tenemos como que la tecnología es la que nos conduce a los cambios pero en realidad en este caso hay otras cosas que van conduciendo a esos cambios o sea de las situaciones que estamos viviendo o sea no es la tecnología a per se sino que hay otras cosas atrás que no las vemos para las personas comunes y nosotros mismos también me incluyo digamos de ver ese análisis no sé qué opinan las otras las comunidades bueno seguramente eso puede impactar en la próxima expositora que viene que se ven que trabaja justamente en una empresa muy importante estatal en UTE y seguramente ven que estas cosas ya ustedes las tienen en consideración hola bueno ¿me escuchan? perfecto bueno voy a compartir te agradezco disculpen pero la tecnología como ustedes saben y Murphy siempre está presente cuando quise compartir mi presentación se me caía bueno ese es el edificio del Palacio de la Luz la sede principal de UTE para los que no lo conocen y bueno UTE no ha sido ajena a la digitalización que se ha producido en los últimos años a las tendencias de digitalización que están redefiniendo las empresas grandes o pequeñas un poco haciendo alusión a lo que comentaba la compañera de Kuti a una pregunta perdón que le hicieron a nuestra compañera de panel de Kuti Uruguay hoy por hoy se encuentra en las Américas todo América es el país en el tercer lugar en desarrollo de ciberseguridad está detrás de Estados Unidos como el primero y de Canadá como el segundo eso nos ubica muy bien en el desarrollo de las tecnologías y de la ciberseguridad ¿verdad? lidera nuestra región en el modelo en el modelo de madurez de ciberseguridad según un estudio realizado por el BID y la OEA entre el 2019 y el 2020 ¿vamos a pasar? y la UTE no ha sido ajena a esta evolución tecnológica y ya desde 2017 más o menos se viene abocado al desarrollo y a la transformación digital y que también es uno de los puntales de la transformación empresarial ¿no es cierto? estos son algunos proyectos que se vienen desarrollando en UTE de cara al cliente de cara a nuestros clientes y son producto de la transformación digital la transformación digital nos llega para mejorar las funciones empresariales las operaciones comerciales los modelos de gestión para con los clientes sobre todo basándose en las tecnologías como puntapié de esta mejora ¿verdad? como también saben ustedes UTE ha emprendido un camino de transformación energético también además de transformación digital y en este sentido UTE tiene como estos dos puntales los utiliza como lanzamiento de UTE como plataforma de innovación y desarrollo de las personas en esta PPT yo marqué tres de estos puse proyectos equipos y productos porque acá por ejemplo si ven abajo arquitectura TIC es un equipo de personas en el que se basa el desarrollo de todos estos proyectos que en algunos casos pueden llegar a ser productos marqué en rojo los que me voy a basar para mostrarles más o menos en qué rubros estamos trabajando en algunos de los rubros en los que se está apuntando el desarrollo en el Uruguay la siguiente por favor voy a empezar a contarles lo que es el proyecto de omnicanalidad brevemente básicamente el proyecto de omnicanalidad es la comunicación de UTE con los clientes es utilizar todos los medios de como todos los canales de comunicación existentes para brindarle soluciones a los clientes y facilitarle facilitarle la vida en otras palabras ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? En resumen es mejorar el relacionamiento y la interacción con cliente disminuir los tiempos de atención a cualquier tipo de solicitud que hagan brindarles información que requieran en forma precisa oportuna y de una manera sensible y como se llamó en un momento acá tener la oficina en casa o sea tener la oficina en la palma de la mano desde un celular como bien dice ahí poder hacer todas las gestiones que tú querés hacer que puede ser desde pagar una factura a saber qué estás consumiendo cuánto estás consumiendo este mes con diferencia del mes anterior hacer una solicitud de un cambio de potencia ahí ven distintos medios por ejemplo a través del SMS hoy por hoy se están llegando avisos de que se van a estar realizando trabajos en una zona en la que puede estar ubicada mi casa o el lugar donde yo estudio o trabajo por T de Luz debido a trabajos la factura me puede llegar por email o me puede llegar hoy día por WhatsApp yo puedo solicitar que me llegue a través del WhatsApp capaz que han estado viendo este último lanzamiento ahí ven en el medio una pantallita que es los Totem que los pueden estar viendo hoy por hoy como en los edificios acá en Montevideo se está utilizando mucho que ya no esté el portero sino que haya este aparato que es un portero que está ubicado en algún lugar en forma digital remota y esto también apoyando lo que comentábamos hoy la pandemia también trajo el trabajo remoto y la atención remota la siguiente por favor entonces bueno acá más o menos sobre lo que les estaba comentando pero destacar que se comienzan a utilizar en Uruguay y por el público por todos nosotros tecnologías de punta que están en todo el mundo chatbots gestión de conocimiento para hacer previsiones inteligencia artificial click to call para interactuar directamente con chatbots para hacer una solicitud no necesariamente van a ser siempre personas las que me estén atendiendo me puede estar respondiendo rápidamente a una consulta mía un automatismo ¿verdad? bueno sigamos con la que viene que es otro de los proyectos muy interesante por cierto acá tenemos mucha tecnología involucrada que es el de realizar consumos en forma inteligente yo no sé si todos tienen presente que la UTE en los últimos años estuvo muy abocada está muy abocada a generar a través de generación de energía en forma limpia ¿no? con energía fotovoltaica energía eólica que se llama energía limpia entonces ¿a qué este consumo inteligente por parte de nosotros por parte de los clientes ¿a qué está dirigido? aprovechar los distintos tipos de energía que tiene hoy día el país que puede ser la hidráulica la eólica la fotovoltaica la biomasa nosotros sabemos en cada momento por día y por hora qué tipo de energía se está produciendo más entonces que se pueda distribuir esa energía que no hayan picos de consumo y que se pueda estar utilizando mayormente energías limpias como contribución con el medio ambiente ¿no? y también como un ahorro energético aprovechar lo que nos brinda la naturaleza pero acá viene también a esto le sumamos este proyecto a mí me encanta le sumamos muchos más conceptos de tecnología le sumamos los medidores inteligentes que quizá muchos de ustedes han visto que en sus casas le cambiaron el medidor y ahora tienen como una lucecita roja esos son los medidores inteligentes ¿qué hacen estos medidores inteligentes? están transmitiendo cada 15 minutos los consumos de energía del hogar o del lugar donde estén ubicados ¿no? hoy por hoy UTE ha desplegado más de 900.000 medidores lo que nos permite hacer entre otras cosas tomar medidas inteligentes en el uso de las energías el 60% de las mediciones se realizan en forma inteligente ¿no? de esta manera por lo tanto nos permite hacer predicciones y usos adecuados de la tecnología acá por ejemplo mencionemos que hay automatizaciones ¿no? un componente más de lo que es nuevas carreras nuevos requisitos de nuevas puntas para el aprendizaje entonces a su vez ¿qué podemos hacer? podemos gestionar nosotros hoy también con las nuevas tecnologías podemos gestionar con nuestro celular podemos encender el aire acondicionado de nuestra casa podemos no sé prender el lavarropa y esto está asociado también al consumo inteligente ¿por qué? porque entre esto lo que puso son rangos horarios para consumir en forma eficiente la energía por ejemplo tú lavas la ropa por la noche porque es cuando menos consumo de energía hay en el hogar ¿no? entonces yo voy a poder estar programando de cierta manera cuando quiero consumir determinadas cuando quiero consumir más determinadas funciones electrodomésticos en un horario en el que hay menor demanda porque todo el mundo llega del trabajo del estudio a casa a partir de las 5 de la tarde que es donde hay uno de los picos de mayor demanda otro de los puntales que podemos ver acá es la transformación a la movilidad eléctrica que va a ser el próximo proyecto al que nos vamos a referir yo voy a poder enchufar mi auto eléctrico durante la noche por ejemplo entonces voy a gastar muy poco en combustible la energía en este sentido es muy barata quizás dale otro clic porque voy a tener mi auto enchufado a la noche que es en el horario donde menos consumo acá les estoy mostrando el mapa del país esto está en tiempo real en la página de UTE lo que ustedes ven acá arriba son dos aplicaciones UTE MUEVE y CARGAME aplicación móvil uno que tiene un auto eléctrico puede ver a través del celular el mapa del país esta es la ruta verde o la ruta donde están donde están apostados hoy por hoy 138 puestos de carga algunos de carga rápida en forma online yo sé cuántos puntos de carga hay en cada una de estas localidades puede haber más de uno en algunos lugares están en amarillito los que en estos momentos están siendo utilizados o no están disponibles por lo tanto yo puedo saber a cuál me puedo dirigir más cercano verdad si sé que me estoy quedando si estoy transitando y me estoy quedando sin sin energía este y esto no sólo para el Uruguay porque también tenemos vecinos nuestros vecinos argentinos o nuestros vecinos brasileros incluso nuestros vecinos paraguayos o chilenos que pueden estar viniendo al Uruguay y querer hacer una carga de su vehículo eléctrico y esto también está muy enganchado con todo lo que es tecnología porque el pago de esa energía los uruguayos por ejemplo lo podremos hacer a través de nuestro recibo de UTE por lo tanto esto está enganchado con el sistema de gestión comercial yo estoy enchufando cargando mi vehículo en una estación dice del país por mencionar cualquiera y el costo de la carga a mí me va a llegar a fin de mes con el recibo de la LUC por ejemplo no necesariamente lo voy a tener que estar cargando en el momento entonces acá tenemos dos grandes puntales de desarrollo y esto nos posiciona como Europa o como Estados Unidos porque tengo una gran ruta eléctrica una gran interconexión imagínense acá todo lo que hay interconectado porque este aparatito que ustedes ven ahí gris al que está enchufado este auto eléctrico se llama sabe es un punto de carga y está interconectado o sea sabemos desde nuestro teléfono digital si está funcionando o no este eso nos va a mandar al sistema comercial el costo de lo que después va a tener que pagar hay una aplicación móvil por detrás de esto hay mucha tecnología y mucha innovación en estos temas ¿verdad? entonces y un poco para ir resumiendo porque no quiero sacar más tiempo y adelantate a la siguiente Mónica ¿qué les estuve mencionando acá? que todas las tecnologías de innovación que han surgido en este último siglo hoy por hoy en el Uruguay y en particular en UTE están siendo utilizadas ¿qué es? ¿a qué tienen los jóvenes que encarar los próximos desafíos? bueno inteligencia del comportamiento con todo esto que yo les estoy diciendo se hacen predicciones para ofrecerle mejores servicios a los clientes el uso de tecnologías renovables es otro de los pilares que está apuntando al que está apuntando la industria la UTE y la industria del país aprovechar lo que nos brinda la naturaleza el internet de las cosas pero utilizándolo como decía el proyecto consumo inteligente consumiendo en forma inteligente lo que yo manejando de forma remota y consumiendo de forma inteligente mi energía y bajando los costos de mi hogar o de mi empresa ¿verdad? Cloud security otra tecnología estamos mandando a la nube muchas de estas cosas para que sean accesibles en la palma de la mano o en una pantalla ciencia de datos ciencia de datos es algo que es casi una carrera nueva muy innovadora muy inteligente data ley es tener un gran consumo de datos como big data otros proyectos nuestros también utilizan la big data para emitir certificados de energías limpias blockchain interfase de usuario son esto todo esto son nuevas tecnologías que están increíblemente en devsecops desarrollar en forma segura e inteligente ¿no? todo esto parece que estuviéramos hablando de primer mundo pero lo tenemos hoy acá en el Uruguay que estamos posicionados en el tercer lugar en toda América este lo que es transformación digital y ciberseguridad si le das un clic más para poder tener todo esto en la palma de la mano que es una de las cosas más importantes la ciberseguridad porque yo esto lo puedo utilizar si realizo la mayor parte de estas cosas de manera segura ¿verdad? y ahora les voy a comentar cuál es en un estudio que capaz que una de nuestras colegas es Flavia que trabaja en la GESIC está disponible este estudio en la página de la GESIC el top 5 de habilidades más valoradas hoy para las nuevas generaciones ya ¿no? estudiantes son la ciberseguridad número 1 la Big Data y Analytics ciencia de datos analítica de datos la inteligencia artificial que muchas de estas cosas que les estuve que les estuve mostrando ahora utilizan la inteligencia artificial para la toma de decisiones análisis de negocios hacia qué rubros quiero orientar mi negocio a partir de lo que llamamos los analistas de datos o la ciencia de datos y la arquitectura empresarial entonces como ven todo esto está orientado a las tecnologías y básicamente en los últimos años lo que ha sido más demandado el 58% de lo que están demandando las empresas tanto a nivel público como privado de acuerdo a un estudio que se hizo la GESIC entre el 2018 y 2020 58% de los requisitos son de ethical hacking estudios preventivos de seguridad de información y este 28% para gestionar incidentes de seguridad de la información Flavia debe conocer claramente y no quiero por las dudas no quiero robarte información pero esto lo que nos está diciendo y de cara a la UTEC es que hay un gran requerimiento de jóvenes más de 600 jóvenes para el próximo año que estén capacitándose en tecnologías de la información en seguridad y en las carreras sobre todo que les estaba mencionando de acuerdo a las previsiones mundiales que se están haciendo se prevé que se necesitan más de 3 millones de especialistas en estas temáticas que estuve mencionando y esto es estoy hablando de Uruguay ¿no? Bueno muchas gracias por la invitación y bueno cualquier consulta estoy a las órdenes muchas gracias a las órdenes cuando estaba contando el valor de esta empresa y que recientemente ganó un premio de la cierre perdón tenés acople y no te pude escuchar la pregunta el caso de UTE si me no toqué nada no decía si el caso de UTE no podía ser un modelo exportable a otras empresas empresas de Uruguay públicas pensando en otros ejemplos que también se mide consumo de otras cosas pero totalmente en otras empresas de la región también totalmente sí totalmente de hecho bueno UTE no sé si saben tiene un área de consultoría externa en el que brinda servicios tanto a nivel nacional como internacional y ofrecemos servicios y tenemos negocios donde nosotros trasladamos nuestro know-how a otras empresas lo hemos hecho hemos trabajado en varios países de la región Ecuador Argentina se ha trabajado en Venezuela sí muchas de estas cosas son exportables a empresas y a nivel perdón me olvidé a nivel nacional también hemos trabajado con intendencias intendencias de canelones en la atención del cliente intendencias de Montevideo con Antel en la implantación de SAP y algunos productos del área del core business del negocio conoce estamos trabajando también en algunos proyectos de mejora de la gestión totalmente la respuesta es totalmente si muchos de estos productos son aplicables a otro tipo de industria y si se está haciendo desde UTE y desde hace años buenísimo bueno voy a ver si solucionan mi acople que me están diciendo perdón si acople un poco por eso no te había entendido y le damos a Ana María estamos un poquito retrasados pero vamos a terminar bien perdón no 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 está muy interesante muchas gracias bueno a ver si puedo compartir la presentación ¿la están viendo ahí? ahí se ve buenísimo bueno relacionado con el título de esta de esta charla que es tecnologías de información y bueno que nos depara el 2023 la realidad es que muchas de las cosas en las que voy a mostrar acá o voy a conversar un poquito no solamente según nuestra percepción sino que bueno las consultoras especializadas como Garner o como Sintonize o varias de las que estuve revisando un poquito coinciden en que estas cosas que están dando vuelta ya hace un tiempo en forma muy incipiente en 2023 se van a terminar de estabilizar o van a despegar en algunos casos y bueno vamos a mencionar algunas de ellas nada más para que podamos tener una idea o compartir con la gente que está escuchándonos dónde pueden llegar a incursionar en temas que son muy muy interesantes y que realmente van a estar como dije antes despegando en los próximos años realidad virtual por ejemplo es algo que se viene escuchando hace mucho está muy vinculado con lo que es el gaming o sea los juegos están sacando mucho jugo de esto todavía los dispositivos son bastante costosos pero bueno es de esperar que esto vaya bajando de precio en la mayoría de los dispositivos y mejorando la potencia entonces parte de las predicciones para los próximos años es que esto no solamente sea vinculado con el gaming que es lo que hoy sucede sino que también se vincule con la educación se vincule con la actualización profesional o la formación profesional el turismo que también puede sacar provecho de esto vamos a tener ya bastantes novedades de agencias de turismo que publicitan o que te ofrecen viajes a través de esta modalidad de realidad virtual incluso a ciudades que no existen hay mucha investigación atrás de esto y bueno hay gente ya muy creativa tratando de sacarle jugo a este tipo de cosas ya se hicieron encuestas hay mucho interés en este tipo de situaciones entonces bueno por ese lado vamos a tener muchas novedades seguramente lo que mencionaban mis colegas antes el tema de la seguridad con todo el despegue de la digitalización que se dio en estos últimos años potenciado por la pandemia porque ya venía creciendo pero la pandemia como que le dio un empujoncito tenemos un tema con la seguridad y bueno en 2023 vamos a escuchar hablar de criptografía más de lo que ya escuchamos criptografía de grilla o sea otro tipo de metodologías de cifrado vamos a estar escuchando hablar de dispositivos biométricos que si ya se están usando vos hoy en el celular ya tenés reconocimiento espacial tenemos el dígito la huella digital también para poder acceder a determinadas aplicaciones bueno eso cada vez más se va a estar empleando y cada vez menos el tema del uso de contraseñas porque hoy hay una estimación que dice que el 80% de las filtraciones de datos tiene que ver con o el origen son las contraseñas poco seguras que utiliza la gente en general entonces bueno todo ese tipo de avances en lo que tiene que ver con dispositivos biométricos para el uso de o la autoindicación de nosotros mismos cuando entramos a los distintos lugares bueno disminuye el tema de ciberataques estafas y todo lo que estamos escuchando hoy en prensa que está muy en boga lamentablemente ¿qué más? bueno para el uso y el empleo de lo que es inteligencia artificial también la seguridad cobra una importancia muy relevante porque se está hablando de acceso a un montón de información y con la programación de un montón de elementos que hacen que los programas aprendan por sí mismos y vos no tengas que estar programándoles cada cada paso que querés que dé sino que a medida de que los usuarios están haciendo las distintas consultas se va autoprogramando en función de qué es lo que quiere ver la gente cómo lo quiere ver y bueno eso también hace que la seguridad cobre bastante importancia bueno se habla por ahí del wifi 7 que tiene que ver con velocidades ultra rápidas hoy en realidad tenemos a veces problemas de latencia o problemas que bueno no tenemos la conexión lo rápido que nos gustaría hay mucho video involucrado en la conectividad y bueno ya está desarrollándose también y mejorando evolucionando la tecnología de wifi inalámbrica para que la mejora de las velocidades y sobre todo disminuir las latencias no sea o sea realmente brinde una experiencia mucho mejor a todos los usuarios ¿no? ¿qué más? bueno alguien que mencionaba por ahí también alguna de las de las colegas el tema de la sostenibilidad hoy en día es muy importante que todo lo que hagamos lo hagamos de forma de reducir emisiones de hacerlo con un consumo de energía mínimo y bueno eso también tiene que ver con desarrollar tecnologías que hagan un uso eficiente de la energía y bueno hay muchas empresas que están trabajando justamente para bajar emisiones hacer un uso eficiente de la energía disminuir el consumo de energía y bueno todo lo que tiene que ver con energías renovables ¿no? que también lo comentaban por ahí perdón que estoy yendo rápido pero bueno se nos está yendo la hora no, tranqui tranqui computación cuántica bueno hay un chiste bastante común que es cuando algo querés decir que es bastante simple decís esto no es física cuántica bueno ahora se está aplicando que es tipo lo más complejo que te puedas imaginar es lo que uno tenía como catalogado encasillado a la física cuántica bueno ahora tenemos la computación cuántica que también está desarrollándose y que algo era solamente hace unos años atrás solo de laboratorio ahora ya se está empezando a aplicar en casos de uso puntuales básicamente todavía para resolver problemas muy complejos como reacciones químicas a través de simulaciones cosas muy puntuales pero cada vez se está empezando a escuchar más y cada vez se están buscando más formas de aplicación a lo que justamente cada componente hoy en mucho menor espacio tenés mucha más capacidad de cómputo entonces bueno también vamos a escuchar hablar de esto mucho en el futuro metaverso que hoy si bien tenemos una empresa asociada específicamente con esto la idea es que a partir de los próximos años el hecho de tener asociado el dispositivo a la realidad virtual y física bueno va a estar muy muy integrado y muchas empresas van a poder sacar jugo de esto bueno hay estimaciones de que a partir del próximo año esto va a estar creciendo de forma muy relevante y bueno todo el uso de la nube que se está haciendo facilita para que esto justamente esté creciendo lo mismo las super aplicaciones que hoy combinan justamente características de una aplicación una plataforma y un ecosistema justamente eso va a estar muy en boga porque cada día están más integradas también las cosas entonces bueno de futuro esto va a estar va a estar también cada aplicación que sacan las empresas va a estar muy integrado también y vamos a tener super aplicaciones mucho más de uso doméstico cotidiano después tenemos bueno plataformas industriales de escala en la nube que hoy están más bien contenidas en datacenters privados IoT lo que hablábamos recién con mi colega de UTE bueno IoT es una tecnología que está disponible realmente hace muchos años con el tema del abaratamiento de costos de los dispositivos y que hay mucha más tecnología que le saca jugo antes era muy de nicho en algunos productos muy puntuales y ahora como decías yo le enciendo el aire acondicionado a mi madre que no termina de entender bien cómo funciona se lo enciendo desde la oficina o desde cualquier lugar a través de mi celular lo mismo con otro montón de dispositivos la aspiradora gran invento la aspiradora que la podés encender en tu casa y antes de llegar tenés toda la casa limpia y ella se maneja sola hay un montón de dispositivos ya de uso doméstico que han justamente bajado bastante de precio y son mucho más accesibles para el consumidor normal que bueno todo esto es justamente el internet de las cosas tú podés conectar un montón de dispositivos a internet y manejarlos desde el celular con la independencia que esto te brinda el tema de encender las luces un montón de cosas que antes eran no sé de películas de ciencia ficción y ahora las estamos usando en lo cotidiano lo mismo bueno el valor de lo inalámbrico o sea todo lo que tiene que ver con bueno no tener cables hoy todavía tenemos es común por ejemplo que en las oficinas todavía conectes tu PC o tu notebook al cable de red para mejorar el tema de lo que hablábamos antes latencia velocidad de conexión y bueno eso cada vez la tecnología está haciendo que el foco sea en que la wifi el tema de la conectividad sin cables mejore tanto la velocidad que ya la idea es que no sea necesario que tengas que conectarte el cable de red para que tengas una conexión segura cosa que todavía hago para que no se corte bueno creo que como pantallazo general de lo que las tendencias están indicando para el próximo año vamos ahí en nuestro mercado lo que vemos sobre esto tiene que ver con bueno lo que veníamos comentando el crecimiento en digitalización la pandemia le dio el empujoncito que hablábamos recién en el e-commerce lo que es la compra a través de la computadora o el teléfono antes nuestro mercado por lo menos era bastante reticente y empresas líderes como Mercado Libre que ya aprovechamos de hacerle publicidad estaban tipo con la gran mayoría del porcentaje de las transacciones comerciales hoy en realidad se estaba como distribuyendo más esto y aumentó justamente en función de bueno de necesidad que tuvimos porque estábamos encerrados en la pandemia empresas como para pedirte no sé los delíveres el tema del restaurante el tema de las farmacias como que hay un montón de otras aplicaciones que ya distribuyeron todo lo que es el comercio electrónico y bueno casi que cada empresa hoy ya tiene una página web donde tú podés seleccionar la mercadería que vende no importa de qué rubro sea y comprar con un solo clic conductas que antes eran bastante resistidas desde el punto de vista de nuestro mercado lo mismo tiene que ver con el Iker o sea que la autogestión que vos te haces de tus servicios lo que hablaban recién de UTE que vos podés mirar tu consumo podés mirar el consumo de las tarjetas de crédito en tiempo real ver si gastas más gastas menos o sea tenés mucha más información casi que al instante comparado con lo que teníamos antes que hasta que no te cerraba el estado de cuenta y te llegaba al estado de cuenta del mes pasado casi que no tenías mucho control de lo que hacías lo mismo los pagos en nuestra empresa por ejemplo que veníamos motivando el pago electrónico muy lentamente porque los clientes como que se resistían un poco la pandemia por ejemplo dio un empujón muy importante y duplicó la cantidad de transacciones de pagos digitales que recibíamos 2019 versus 2022 en general la cantidad de transacciones electrónicas se ha multiplicado con el empujón de la pandemia y bueno y la gente le ha perdido un poco el miedo que ese es el otro problema que tienen los consumidores ¿qué más? integración entre aplicaciones antes era muy común que vos dejabas un archivo y después venía otro sistema y lo tomaba y lo leía y en función de eso interactuaban hoy de nuevo el tiempo real hace mella y queremos que todo sea en el momento entonces tenemos los sistemas integrados desarrollamos APIs queremos que el desarrollo de las aplicaciones contemple el hecho de que puedan integrarse con otras y bueno tenemos un montón de sistemas integrados para que unos se nutran de otros en tiempo real justamente y bueno y eso también viene relacionado con lo que hablábamos de la seguridad digital que es lo que mencionábamos esos minutos de la mejora en el cifrado de las contraseñas para que evitemos los ataques y las estafas el tema del uso de dispositivos biométricos bueno todo lo que se pueda hacer para que justamente nuestra información siga siendo nuestra y no ajena y bueno y como conclusiones esto va a seguir con una velocidad mucho mayor en el futuro vamos a seguir evolucionando las tecnologías existentes que mencionábamos recién seguridad la realidad virtual se van a consolidar otras que ya venían lentamente evolucionando como la inteligencia artificial y la internet de las cosas eso va a seguir consolidándose y explotando en cuanto a la masividad del uso se van a desarrollar nuevas tecnologías las posibilidades que tenemos en esto están atadas a la creatividad que tienen nuestros desarrolladores o sea hay un montón de vetas que todavía no han sido suficientemente exploradas y ahí bueno lo que mencionaban al principio o sea estamos con problemas que tenemos mucha más demanda de la gente que hay hoy para satisfacerla de hecho nosotros hoy tenemos varios llamados en puerta de profesionales de la tecnología informática y la realidad es que tenemos pocas postulaciones tenemos que salir al mercado a través de consultoras a atentar a gente para que se venga a trabajar con nosotros porque no hay o sea o captamos estudiantes avanzados que es lo que yo estoy pidiendo en la consultora ya no te guíes solo por ingenieros y licenciados y profesionales anda a buscarme estudiantes avanzados con buena escolaridad porque la realidad es que en el mercado está habiendo mucha más demanda que de la que puede satisfacerse la realidad es que nos falta gente necesitamos que este mundo apasionante interese a los jóvenes y bueno hasta ahí llegamos no sé si tienen dudas buenísimo Ana María no sé si me siguen escuchando con acople no ahora perfecto ah bueno había tocado todo lo a mí de por ahora Ana María muchísimas gracias y bueno vieron que se repite no vamos a estar peleando por los egresados de UTEC de la licenciatura bueno es un lindo es un lindo problema damos paso a Flavia si estamos unos y bueno Flavia ahora nos va a bajar a la tierra un montón de cosas por lo menos los estudiantes y egresados de su carrera van a quedar contentos porque trabajo no les va a faltar no les va a faltar y van a tener a donde elegir ah bueno eso también es otra cosa si en realidad un problema que se está presentando también es que hay a los desarrolladores en Uruguay también los está tentando mucho las empresas extranjeras con el teletrabajo claro exactamente entonces bueno es un problema sobre otro problema no solamente la cantidad de desarrolladores o de diversas formaciones tecnológicas sino también poder hacer que las empresas en Uruguay sean atractivas tengan propuestas ya sea económicas como de condiciones laborales atractivas así que bueno hay que trabajar en eso bien vamos Flavia bueno buenos días a todos muchas gracias por la invitación en primer lugar para mí me encanta trabajar con la UTEC siempre es desafiante más para mí que es alguien que tiene un gol jurídico pero me encanta mucho la tecnología mi presentación en realidad va a tener justamente esta perspectiva más jurídica de todos estos asuntos y agradezco las presentaciones anteriores porque me han allanado el camino y creo que incluso hay algunas líneas claras que todos pensamos sobre lo que está y lo que se viene entonces voy a tener la oportunidad de resumir un poco lo que quería compartir con todos ustedes un comentario breve sobre el tema de las cargadas informáticas es una preocupación en todos los ámbitos incluso la agencia de gobierno electrónico también le preocupa mucho a esta situación porque incluso ve que hay problemas en los organismos también públicos para conseguir técnicos para desarrollar la información entonces realmente hay muchísima demanda no solamente del ámbito privado también del ámbito público y los problemas de la detención sobre ese tipo de profesiones justamente por esto de la posibilidad de trabajar para afuera y de tener mejores ofertas laborales así que ahí creo que estamos todos de acuerdo que eso es un problema de hoy y un problema que se va a venir en los siguientes años es un problema para los que los tienen que conseguir es muy bueno para los que tienen que estudiar y les gusta este tipo de cargadas bueno voy a compartir mi presentación sepan disculpar que tengo la voz ligeramente tomada pero los cambios de temperatura no me están jugando un buen momento yo quería empezar la presentación hablando de los temas jurídicos que en la actualidad nos están preocupando que ya están hoy que van a estar el año que viene y que seguramente los próximos años los vamos a seguir mirando y muchos de ellos ya fueron mencionados con lo cual simplemente voy a hacer algunas acotaciones particulares sobre cada uno de ellos respecto a la obviamente la inteligencia artificial es uno de los mayores desafíos para todos socialmente hablando esta inteligencia artificial se basa justamente en la posibilidad de procesar grandes volúmenes de información que antes no se podía Victoria decía en su presentación que es justamente la sociedad basada en datos estamos en un nuevo tipo social vivimos ahora ya no vivimos en la revolución industrial donde eran las máquinas ahora el procesamiento principal es la información y la capacidad para procesar esa información y eso todo ese fenómeno basado en Big Data y Machine Learning va produciendo una serie de fenómenos que van impactando en distintos ámbitos y muchos de estos se engloban dentro de esto que es la inteligencia artificial y a nosotros los que nos dedicamos al derecho siempre decimos el derecho va un pasito atrás de la tecnología ¿no? la tecnología nace se desarrolla se implementa y empieza a impactar en la sociedad y ahí salimos nosotros a decir bueno esto se puede hacer esto no estos son los límites estos son los problemas que tenemos claramente inteligencia artificial tiene un montón de cuestiones jurídicas que hay que resolver y que tiene que dar respuestas incluso a nivel nacional y de hecho en la presentación de Belín de la UTE ahí vemos grandes cosas que tenemos que mirar como por ejemplo cómo se hace cómo se utilizan los chatbots y qué información procesas y qué cosas se puede hacer o no con esa información la predicción es esa utilización de información para predecir cosas y hacer profilamiento sobre los comportamientos eso también tiene impacto jurídico porque se utiliza información personal porque se puede calificar a las personas entonces esas cosas jurídicamente tienen que tener una visión y hay que tener una visión positiva y esa visión positiva es decir hay que impulsar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial pero con unos ciertos desguardos jurídicos creo que este desafío ya lo tenemos hoy y lo tenemos en todas las cosas que se están haciendo en nuestro país que es altamente tecnológico uno si va a la región se da cuenta y empieza a comparar que realmente estamos muy bien desde el punto de vista tecnológico pero que necesitamos también tener esa esfera jurídica que nos proteja otro tema que también me parece que va a impactar este año el año que viene y probablemente dentro de 3-4 años vamos a ver muchas cosas son relacionadas con las neurotecnologías hay muchos desarrollos de implementación de herramientas sobre el comportamiento humano entonces se empiezan a desarrollar soluciones por ejemplo sobre el neuroliderazgo por ejemplo cómo un empleador puede conocer cómo funcionamos las personas y empezar a darnos órdenes en base a eso y esto en el ámbito laboral está impactando directamente sobre la forma de trabajo y desde el punto de vista jurídico empiezan a generarse ciertos desafíos el empleador está bien que utilice la neurociencia para determinar cómo darle órdenes a sus empleados los empleados ¿consciente en que sean analizados desde un punto de vista neurológico para entender mejor su funcionamiento? y no les hablo del ámbito penal donde incluso se puede predecir si esa persona podría llegar a cometer un delito que eso como decía una de mis compañeras en la presentación era de película pero ahora ya no lo es y se están empezando a ver incluso algunas sentencias en otros países donde los abogados dicen bueno pero esta persona tiene este perfil cerebral entonces tenía un 80% de chances de haber cometido este delito penal un homicidio unas lesiones físicas bueno realmente la tecnología que nos permite ese análisis nos permite hacer ese tipo de cosas y ver las consecuencias al respecto esto está pasando en Uruguay hay alguna opción de cuestiones de neurotecnología pero aún no hemos llegado a tanto pero estamos ahí ya está llegando metaverso que lo mencionó creo que Ana María en la última presentación aunque se pronostica que en realidad los metaversos van a estar presentes dentro de 20 años si ya hay algunos desarrollos y uno ya puede un poco ver qué es lo que está pasando cómo funcionan estas herramientas tiene una cantidad de desafíos jurídicos enormes por ejemplo qué pasa con la privacidad qué pasa con nuestra identidad o sea somos nosotros o yo puedo generar un muñeco que sea agudo de ojos azules o puedo ser un osito en el metaverso si quisiera y bueno tenemos que ser nosotros efectivamente o podemos ser otra cosa y si somos tenemos otra identidad qué pasa cuando compramos porque en el metaverso se va a poder comprar va a haber posibilidad de utilizar criptomonedas qué valor tiene eso yo puedo tener qué pasa con las relaciones entre las personas ya ha habido discusiones sobre si hay posibilidad de haber violencia sexual violencia personal en el metaverso entonces todo eso genera discusiones y no está alejado de nuestro país y les cuento y ahí me cambio un poco mi sombrero a profesor de hecho informático de la Universidad de la República que se hicieron jornadas ya para empezar a discutir desde el punto de vista jurídico qué normas uruguayas nos amparan en el metaverso entonces qué garantías constitucionales y qué garantías legales tenemos y esto es una discusión que empezó este año pero que seguramente se irá profundizando el año que viene un tema otro tema que a mí me preocupa y que después si quieren hacer alguna pregunta sobre alguna de estas cosas que voy mencionando rapidito porque nos hemos pasado un poquito de horario es el tema de la biotecnología y la utilización de tecnología en el ámbito físico de las personas la pandemia ha impulsado mucho también este ámbito hay muchas soluciones de telesalud y hay muchas aplicaciones de salud que ahora están disponibles por ejemplo desde recuperación de lesiones físicas por ejemplo de las cuales nos recaban datos y esos datos se las pasa al médico desde la posibilidad de hacer consultas hasta esto que salió el otro día en la televisión que nuestro amigo de Elon Musk en Neuralink ya dijo bueno yo ya puse el primer implante cerebral bueno creo que eso también tiene una serie de desafíos jurídicos sobre qué pasa con nuestros datos de salud qué pasa con la información que se recaba yo quiero que mi información termine en un país que no me protege los derechos y que va a utilizar mi información de cualquier manera bueno qué tan invasivo sobre nuestro cuerpo podemos ser con estos temas de biotecnología entonces realmente estos temas también están teniendo muchas preguntas desde el ámbito jurídico varias de las presentaciones anteriores también hablaban sobre el tema de migrar hacia la nube esto es una preocupación tanto en el ámbito público como en el ámbito privado porque se ve con muy buenos ojos migrar hacia la nube porque tengo más capacidad para utilizar información porque me deshago de una cosa que si no tuviera que desarrollar económicamente un montón de servidores y seguridad etcétera entonces yo tercerizo todo esto pero eso tiene una serie de cuestiones jurídicas como qué tipo de información queremos o vamos a permitir que se migre a la nube por ejemplo la información sobre seguridad del estado la podríamos migrar hacia la nube la defensa nacional la podríamos migrar hacia la nube pensando en un ámbito público las instituciones de salud podrían poner las historias clínicas en un data center que no sabemos dónde está esto también genera algunas preguntas sobre cómo migrar a la nube y acá hay grupos de trabajo que también están empezando a implementar de cualquier manera hay problemas de datos personales también porque hay un régimen muy estricto en nuestro país respecto a dónde se aloja en el exterior hay servicios que yo no quiero hacer propaganda de ninguno pero que los contratos por ejemplo no dicen dónde está la información y simplemente te dicen Argentina, Brasil o Taiwán bueno no es lo mismo Argentina, Brasil o Taiwán entonces y no sé en cuál de los tres está entonces si me pasa algo qué pasa con la información de la nube esto es una preocupación que empezó ya hace unos años este año tuvo mucha importancia y probablemente en los próximos años tengamos que tomar decisiones a nivel nacional teletrabajo la pandemia implementó un montón de cambios en lo que es nuestra forma de trabajar y esos cambios vinieron y realmente yo quiero adelantar un poquito mi presentación si no Mónica me va a comer los panes el teletrabajo vino a implementar un montón de cambios de cómo trabajamos antes nadie pensaba que podíamos que nuestras reuniones se iban a hacer todas por una plataforma ya sea Zoom ya sea Meet ya sea lo que fuere ya que íbamos a conectarnos a VPN como algo normal e íbamos a utilizar nuestras huellas o el conocimiento fasear como forma de marcar y hay cosas que volverán a lo que consideramos la normalidad pero nunca vamos a volver al 100% de antes y hay cosas que vinieron para quedarse y eso tiene un montón de cuestiones jurídicas ¿qué pasa si yo ahora que estoy en mi casa me caigo de la silla cuando estoy trabajando y me fracturo? ¿es un accidente laboral? ¿qué pasa si yo tenía que estar en una reunión importante y se me cayó la conexión a mi casa por ejemplo y en realidad la internet de mi casa la pago yo o vivo en un lugar donde no tengo buena conexión ¿es mi problema o es un problema laboral? ¿qué pasa si yo no tengo computadora? ¿yo tendría obligación de tener mi computadora personal para desarrollar el teletrabajo o es el empleador y que me tiene que dar todas las herramientas? Bueno en Uruguay tenemos una ley de teletrabajo que solo aplica al ámbito privado con lo cual deja fuera todo lo que es el ámbito público en un país donde hay muchísimos funcionarios públicos con lo cual realmente se crea un sector importante del trabajo sin regulación y además que fue bastante objeto de muchas controversias respecto a cómo funciona y bueno y traje una novedad que me gusta mencionar que es el derecho a la desconexión que es decir bueno yo quiero trabajar si yo iba a la oficina y trabajaba 8 horas yo teletrabajo 8 horas pero claro como estás en tu casa capaz que trabajo 9 capaz que trabajo 10 12 14 16 horas entonces se tuvo que crear este derecho a la desconexión que va contra normas laborales que son muy importantes porque yo antes tenía mi descanso laboral entonces yo podría llegar a tener un contrato en el cual yo tengo el derecho a la desconexión 4 horas por día ah tenés derecho a la desconexión no tenés limitación de jornada que es una de las grandes garantías del derecho laboral realmente hay que ver un poco este fenómeno también y esto está acá en Uruguay hoy pasando no es que estamos hablando de otro lugar o una tendencia hacia los próximos años sino que la ley de teletrabajo es nueva el teletrabajo vino para quedarse en muchos sectores en el ámbito tecnológico es un claro ejemplo conozco n cantidad de personas que se dedican al ámbito tecnológico y todas teletrabajan porque incluso es una condición que la ven favorable para manejar sus tiempos y se los ofrecen como medio de trabajo también la automatización hay muchos cambios en el ámbito laboral porque muchas tareas que antes se desarrollaban por personas ahora son desarrolladas por tecnología o sea la tecnología viene cambiando muchas cosas Evelyn mencionaba los tótems bueno antes en los edificios estaba el señor ahí aburrido que uno lo veía que trabajaba 8 horas por día viendo que entran las personas y salían hay un tótem que además la persona me contaron no es de verdad sino que es una persona que te muestra linda ahí pero en realidad cuando te atiende te atiende otra persona así que ahí tenemos un cambio laboral eso genera problemas ¿qué pasó con toda esa gente que ya no trabaja? ¿se jubiló? ¿cambió? hay problemas ¿qué hacemos con los derechos sociales de todas esas personas? para hablar del ejemplo de los tótem podría mencionar también los cajeros ¿cuántos vamos al supermercado y ahora no vamos a hacer la cola de cajero sino que vamos al cajero automático pasamos los productos y nos vamos rápidamente ¿qué pasa con las tiendas? que me parece que fue Ana María que lo mencionó se están virtualizando y ahora ya no voy a la tienda a comprar sino que compro en línea porque ya puedo ver el tamaño el color y si en los casos necesito solo una persona que me lo cambie bueno eso también tiene una serie de desafíos jurídicos sobre todo en el ámbito laboral que están pasando hoy acá en Uruguay y que hay que mirar qué hacer IOT todo se conecta a internet la domótica que es lo que hace que la heladera la aspiradora la televisión todo se conecta a internet es precioso está bárbaro pero todo eso también da información si yo por ejemplo digo bueno mirá yo llego a mi casa a las 5 entonces para las 5 voy a hacer que tenga agua caliente para para bañarme esté el piso limpio como decía Evelyn vamos a ponerle la aspiradora quiere decir que yo puedo yo puedo saber que llego a mi casa todos los días a las 5 de la tarde bueno qué pasa con toda esa información que se va recolectando y subiendo y qué la utiliza y cómo la utiliza y para qué la utiliza son preguntas jurídicas que necesitan respuesta y podría seguir mencionando un montón de fenómenos más pero no tenemos tanto tiempo la computación cuántica que mencionó una de mis compañías también es un tema que tiene un montón de cuestiones jurídicas porque aún no se ha visto exactamente cómo se utiliza pero bueno en qué se basa y en qué impacta son las preguntas típicas del ámbito jurídico el blockchain el blockchain tiene un montón de impacto en el ámbito financiero entonces qué pasa con los pagos qué va a pasar con los bancos centrales qué pasa con las monedas vamos a tener una nueva economía basada en criptomonedas y no van a existir más los bancos centrales qué valor tiene esa moneda qué pasa cuando no funciona todo eso son preguntas de carácter jurídico y podría seguir mencionando temas estos son como los más importantes y creo que es una buena selección en virtud de todo lo que hemos visto en la mañana porque vemos que la línea es bastante coincidente también para decir bueno tengo muchas preguntas pero pocas respuestas contarles que hay algunas algunas normas ya algunas de carácter más general y otras de carácter más particular para regular algunos de estos fenómenos la Unión Europea por ejemplo tiene una propuesta de regulación de la inteligencia artificial que aún no se ha terminado su proceso de aprobación esta propuesta de regulación de inteligencia artificial incluso utiliza una clasificación de los efectos de la inteligencia artificial o del tipo de uso que se haga de la inteligencia artificial y le pone determinadas características o determinadas condiciones al uso de la inteligencia artificial es una propuesta muy interesante es de los más pioneros que hay a nivel mundial bueno habrá que ver cómo efectivamente se aprueba cómo se utiliza y bueno quizás sea un modelo o cuestión a seguir en la materia a nivel nacional hace poco también hubo una reforma de la ley de protección de datos personales sobre el derecho a la información y la posibilidad de impugnar determinadas valoraciones automatizadas que es la ley 20.076 la última ley de edición de cuentas que bueno vamos a ver qué hace el órgano de control en materia de datos personales para ver cómo impacta a nivel nacional la Unión Europea que le gusta mucho regular con carácter general también acaba de aprobar dos normas que refieren a las plataformas digitales sobre todos y a los intermediarios de internet son dos normas la norma de servicios digitales y la norma de mercado digital con sus siglas TSA y DMA estas también regulan ciertos usos por ejemplo para plataformas como las de entrega de pedido las de reservas en alquileres en hoteles la de utilización de vehículos para taxi o este tipo de cuestiones bueno estas normas empiezan a establecer determinadas condiciones para su uso entonces bueno pueden ser también modelos interesantes agresivos en materia de biótica donde estamos un poquito más flojos hay muchas declaraciones de principios hay una declaración universal sobre bioética y derechos humanos que tiene unos cuantos años y que es muy de principios pero si bueno esta declaración existe y es interesante creemos que si aunque hay algunas garantías legales y constitucionales como puede ser el derecho a la libertad el derecho a la privacidad etcétera se necesitaría un poco avanzar en estas normas porque lo que hay son recomendaciones de creación de comisiones de comités de ética y de determinados de respetar los principios constitucionales y las declaraciones universales de derechos humanos pero no hay tanto avance en esta temática hay una en materia de neurotecnologías hay una reforma constitucional en Chile sobre neuroderechos que es la primera reforma mundial en la materia donde le da determinados derechos a las personas derecho a la privacidad mental derecho a consentir el uso de ese tipo de datos tiene la particularidad de que esta norma la constitución chilena no fue aprobada por su régimen de aprobación constitucional con lo cual esto que estaba adentro aún está esperando un poco a ver qué pasa pero sí hay mucho interés internacional en ver un poco cómo va a seguir esta temática para ver si es un modelo a seguir en materia de neuroderechos pero sí se entiende que en esta materia es necesario regular y avanzar rápidamente porque la neurotecnología está tomando muchos campos y está invadiendo mucho la actividad de las personas y realmente no hay una respuesta jurídica aún suficientemente fuerte y respecto a las otras materias bueno hay cosas distintas depende un poco la idiosincrasia del país en Uruguay por ejemplo se regula bastante los temas de tecnología generalmente hay mucha regulación impulsada por la agencia de gobierno electrónico y por los órganos de control sectoriales pero hay cosas que hay que dejar libre y empezar un poco a ver qué pasa sí es cierto que todos los años tenemos novedades en materia jurídica y tecnológica en Uruguay con lo cual creemos que somos bastante vanguardistas en estos temas y estamos bien y como yo no podía dejar pasar el momento también quería hacer algunas reflexiones sobre qué hacemos mientras no tenemos normas y bueno y acá un poco también me ayudó cuando hablo un poco de qué pasa o qué respuestas damos a los fenómenos tecnológicos cuando no tenemos una norma tan clara y ahí podemos recurrir siempre a la ética y la ética en la sociedad tecnológica claramente tiene un rol fundamental porque pensemos que la ética lo que nos sirve es para orientar una conducta humana o sea decirnos qué está bien y qué está mal y cómo como sociedad debemos reaccionar ante una tecnología y una decía Mónica cuando me presentaba bueno Flavia nos va a bajar a ti a grabar bueno yo lo que les voy a decir es que con tecnología podemos hacer todo como dijeron mis compañeras antes hay grandes posibilidades tecnológicas ahora tenemos que ver si queremos qué queremos si no queremos desde el punto de vista social ¿por qué? porque vamos a tener que tomar la privacidad la accesibilidad la intromisión hacia nuestros derechos y bueno y con esa visión ética determinar qué soluciones se pueden hacer y qué soluciones no se pueden hacer por ejemplo hay muchas cuestiones relacionadas con profilamiento de las personas que generan muchas preguntas desde el punto de vista ético está el problema de los sesgos en la inteligencia artificial que es una de las grandes problemáticas que hay y bueno en esos casos aunque no tengamos norma siempre vamos a poder acudir a la ética que todos tenemos y en las cuales todos estamos formados y donde la sociedad dice esto es lo que podemos hacer y esto no lo podemos hacer de forma de que la tecnología pueda avanzar y además se pueda garantizar los derechos de las personas y justo cuando estaba preparando esta presentación me topé con esta frase que se las quiero leer como para dar un cierre a la presentación que dice que es indispensable un equilibrio entre la ética y los avances tecnológicos no se puede concebir que los conocimientos e invenciones sigan progresando hacia unas bases lógicas y morales para la implementación de la inteligencia artificial así de esta forma se garantizará la protección y el mayor beneficio de la humanidad por tanto tenemos un montón de avances tecnológicos tenemos algunas normas algunas respuestas de carácter legal tenemos algunas otras respuestas de carácter jurídico y tenemos que manejarnos con eso con este ámbito esa era un poquito mi presentación quiero decir que comparto muchas de las conclusiones desde el punto de vista tecnológico de mis compañeros y también decir que en Uruguay todos estos fenómenos se están dando y que necesitamos también mayor habilidades desde nuestra población para respuesta a todo este tipo de cosas que estamos teniendo y que bueno hay un montón de estadísticas que podemos recubrir pero que claramente tenemos que ir trabajando todos en forma conjunta como creo que decía Victoria y comienzos esta realidad se trabaja desde todos los puntos de vista y está muy buena y bueno vamos a tener un año muy interesante de materia tecnológica de mi parte no quiero robar más tiempo muchas gracias bueno Flavia muchísimas gracias por tu presentación por lo que veo va a seguir habiendo mucho trabajo para los abogados porque esto va a seguir creciendo creciendo así que bueno los abogados que no tengan trabajo un consejo sería súmense al área de las tecnologías de la información porque ahí sí van a tener mucho trabajo bueno quiero agradecerles muchísimo a todas no nos ha quedado mucho tiempo para preguntas pero hemos recogido algunas que les haremos llegar no quiero abusar realmente estimé mal la presentación en cuanto a la hora estimé una hora y quince minutos y bueno realmente pero me quedo contenta de que haya sido para este lado la cosa y que haya sido tan enriquecedora muchísimas gracias Victoria Sofi Evelyn Flavia y Ana María por haberse sumado y por bueno haber sido este primer puntapié desde nuestra carrera de licenciatura en tecnologías de la información poder acercar estos espacios de intercambio seguramente el mejor el próximo nos va a salir mejor y vamos a mejorar el tema del tiempo muchísimas gracias y bueno buenos días para todos que pasen muy bien que pasen muy bien hasta luego gracias cuidado